... Último bloque, estoy leyendo el mensaje de Claudia Almirón en Facebook. Buen programa, saludos. Para mí hay que cambiar las leyes o instruir a los jueces porque estamos en manos de ellos y de los delincuentes. Gracias. Hay otro mensaje que nos llega de parte de Gerardo de Canelones. Les pregunto a los senadores, ¿por qué no es válida la severidad en las penas? Me da la sensación de que con más mano dura cambiaría algo la situación, dice este televidente. Esto es todo un gran debate con respecto a si rinde o no rinde el endurecimiento de las penas. De hecho, el Uruguay ha ido endureciendo penas progresivamente, tanto para mayores como para menores. Pero claro, a veces las personas se sienten indefensas. Y bueno, de lo que saben, tratan de ver si allí puede haber una solución. Se dice de ti. Claro. Y de mí, claro, conciso y concreto. El programa, una hora bien invertida. Muchas gracias. Volvemos mañana a partir de la hora 13 para compartir una nueva instancia de la tarde en casa. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza. ¡Gracias! Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. ¡Gracias!